Hola amigos y bienvenidos sean todos a El No Show de El No Show donde puede que te enteres O no, de las cosas mas importantes O no, que pasaron la semana pasada Pasaron tantas cosas tan importantes y pendejas la semana pasada Que no estoy seguro de por donde comenzar Comienza por el comienzo Si, si Y cuando acabes de hablar Te callas Un tren enorme se descarriló mas rápido de lo que nadie pudo haber predicho El pinche tren del mame en el que todos nos subimos por Los 15 años de Rubí Barra García Programas mañaneros culeros de TV Azteca Interjet El gobernador del estado de México de Rubier Ávila Programas mañaneros culeros de Televisa Lady Wu Un chingo de artistas Y hasta en la pinche ONU se toco el tema El subsecretario general para el desarrollo económico de la ONU Lenny Montier Habló sobre los riesgos del uso indiscriminado del internet Y usó los 15 años de Rubí como ejemplo Hacer uso indiscriminado del internet también puede traer situaciones imprevecibles como estas Que además pueden ser origen de sonrisas y hasta de humor De humor De buen humor Tal vez no le parecería tan buen humor si viera El video que Talía le preparó a Rubí por sus putos 15 años Ah y una pinche canción Hola mis amores Quería compartirles esta sorpresa Sobre la historia de los 15 años de Rubí Me remonté inmediatamente a mis 15 años Vestido, pastel Así que me metí al estudio con todos mis cómplices Y les tenemos esta sorpresa Probar mi pastel Y la neta que chido por la morra Pero hay temas un poquito más importantes Como las declaraciones que hizo el secretario de la defensa nacional Salvador Cienfuegos Que chingo nombre para un militar Cien pinches fuegos Es un chingo de fuego eso Que en pocas palabras dijo que los militares no estudiaron para andar persiguiendo criminales Y que ellos no se sienten nada a gusto con la situación actual del país Años de entrenamiento desperdiciados Las estrategias de nuestro gobierno para reducir la inseguridad No han funcionado Obviamente Y los militares ya están hasta la madre de tener que hacer el trabajo que es de la policía ¿Saben lo que es una mala idea? Mala idea Tener encabronada tu milicia Eso es una mala idea Cambiando de tema, la CIA No wey, no la YMCA La agencia central de inteligencia determinó que Rusia Si intervino en las elecciones gringas Y lo hicieron para ayudar a ganar a Donald Trump Obviamente Donald Trump dijo que esto es ridículo O sea, ¿por qué Rusia querría que Donald Trump fuera el presidente de Estados Unidos? Le convendría a Rusia que su peor enemigo de todos los tiempos tuviera como líder a un idiota Creo que es muy obvio que sí El hecho de que Rusia haya podido intervenir en las elecciones de Estados Unidos Es algo que le debería de preocupar no solo a los gringos Sino a todo el pinche mundo Podría significar volver a los tiempos de la guerra fría Pero ahora cibernético el desmadre Y lo peor es que Rusia ya soltó el primer putazo Que estarán planeando esos pinches rusos locos Dominar el mundo Dile que queremos dominar el mundo Y dile que coma tierra Y aunque no queremos les vamos a tener que volver a contar en chingo ¿Estás emocionado de que ya te va a caer tu aguinaldo? Bueno, pues puedes apostar a que nuestros 500 legisladores sí que lo están Y es que cada uno va a recibir 438 mil 829 pesotes Entre su salario, bono, aguinaldo y mamadas que se aprueban ellos mismos Cuando les preguntamos por qué recibían tanto dinero Honestamente nos contestaron que Me gusta el dinero Debe de estar de poca madre definir tu propio sueldo Y aún más chingón estar a punto de autorizarte un no bono secreto Porque dijeron que no era un bono Pero sí era secreto Por otros 150 mil pesos Y cuando les volvimos a preguntar qué los motivó a otorgarse semejante cantidad Respondieron ¿El dinero? Así es Este recursito se lo entregan como apoyo para sus gestiones Y de su personal No mames Como si casi medio millón de pesos no fuera suficiente para pagarle a su pendejo personal A quienes les deseamos feliz navidad Estos cabrones están viendo la puta tempestad y no se hincan ¿A eso le llamas tormenta? ¡Sopla hijo de perra! ¡Sopla! Pero lo bueno es que la gasolina va a subir el próximo año No, lo malo Muy malo Perdón, es que va a ser navidad y quiero estar contento Pero no nos dejan Les recomendamos disfrutar de los últimos días que nos quedan Con el precio controlado de la gasolina Porque a partir del primero de enero Se van a liberar los precios de la gasolina en algunas regiones de México Lo que quiere decir que todos vamos a tener menos dinero Básicamente De peso en peso nos han ido metiendo la verga completa ¿Y qué opina nuestro gobierno sobre todo este desmadre? Pobres almas en desgracia Que sufren necesidad Y ahora sí una buena noticia A pesar de las amenazas del demoníaco Donald Trump ¿Exagere? Un poquito Bueno, a pesar de las amenazas del puto anticristo Walmart anunció una inversión en México de 1300 millones de dólares Que son más o menos 26 mil millones de pesos Que generarán más de 10 mil empleos directos en los próximos tres años Bienvenidos a Walmart Y aunque muchos gigantes como Walmart o el gobierno de California Le están dando la espalda al culero magnate La revista Time lo nombró como persona del año ¿Están sorprendidos? Yo no Ustedes Yo no Y menos porque le pusieron cuernitos en la portada ¿Coincidencia? No lo creo ¿El fin del mundo? Probablemente Y se sorprenderían mucho menos si supieran que Putin fue persona del año en el 2007 O Stalin, uno de los líderes más sanguinarios de la historia en el 42 y en el 39 O Hitler, que fue persona del año en 1938 Y creo que ya todos sabemos cómo terminó esta historia Así que no es la primera vez que un ojete es persona del año según la revista Time Y gracias a Dios eso fue todo en esta ocasión en El no show de ¿Qué? Les mandamos millones de besos en la boca Esperamos que les haya gustado mucho Que le den like y compartir O no O sí O como sea Y nos vemos la próxima semana ¿O no? ¡Oh! ¡Hola amigos! Y bienvenidos sean a Preguntas y respuestas con Chono Estuvimos leyendo todos los mails que nos han estado mandando Y nos dimos cuenta de que la pregunta que más nos hacen es ¡Hey! ¿Cómo nacen los bebés? Así que me di a la tarea de escribirles una canción Para explicarles la situación ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!